Todo el mundo ha oído hablar de las CAE y a nadie le resultan desconocidos términos como canon digital, entidades de gestión o derechos de autor. Pero, ¿qué es exactamente la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que regula la protección de las creaciones del ser humano. Se divide en dos tipos, la propiedad industrial que protege a marcas y patentes y los derechos de autor, que protegen a las creaciones artísticas, que son de los que nos vamos a ocupar. Según la ley española, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, incluyendo libros, obras dramáticas y traducciones, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de pintura, fotografía y escultura, proyectos arquitectónicos y de ingeniería y programas de ordenador. La ley distingue distintos tipos de derechos de autor. Primero tenemos los derechos morales, que serán siempre del autor, como el reconocimiento de la autoría o el respeto a la integridad de la obra. También tenemos los derechos de explotación, que son transferibles, como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright. Actualmente la ley reconoce la protección de una obra hasta 70 años tras la muerte del autor, pasando esta entonces a dominio público. ¿Pero de dónde vienen este sistema y esta duración? Aunque por entonces legalmente no tenía dueño, la cultura se encontraba encerrada en los monasterios. Pero en 1439 Gutenberg inventó la imprenta, y esto lo cambió todo. La cultura empezó a circular. En 1710 llega la primera ley de propiedad intelectual, el Estatuto de Anne, que reconoce los derechos del autor sobre la explotación de su obra, pero también defiende los intereses públicos, obligando al paso a dominio público de la obra tras el periodo de protección. Tenía entonces una duración de 14 años, más otros posibles 14. Desde entonces el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas. Y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar. 1710, 28 años. 1831, 42 años. 1909, 56 años. 1976. La vida del autor, más 50 años. Y llegamos a 1998. En este año vimos la última gran extensión del copyright, pasando este a una duración de la vida del autor, más 70 años. Esta última extensión se produjo casualmente justo cuando un conocido ratón estadounidense iba a pasar a dominio público. Y con él, los cientos o miles de millones de dólares generados por su imagen.